Número de decimales Manuela, aquí Las tres, ¿quién más? Las tres, ¿dónde está? Operaciones con decimales Redondeo ¿Qué es redondear? Aproximar ¿Cuál es la única regla que hay que saber para aproximar un número? Que si el número es 0, 1, 2, 3, 4, el número se queda igual Y si es 5, 6, 7, 8, 9, se suma 1 ¿Vale? Entonces, si yo tengo el número 3,4738 Lo empiezo a redondear ¿Vale? Primero lo voy a redondear las milésimas Estas son las milésimas ¿Ok? Entonces, miro el número siguiente Como es 5 o mayor ¿Qué hago? Sumo 1 aquí ¿Vale? ¿Qué? ¿Sí o no? Ahora, el siguiente Voy a redondear las centésimas Miro el siguiente número Pero, ojo, cuidado ¿Cuál miro? ¿Este o este? El 3 Como es menor que 5 Lo dejo igual El siguiente ¿Qué pongo? 4 o 5 ¿Por qué? Y si quiero redondear las unidades ¿Eh? No ¿Ves? Tú me estás diciendo Mira este Digo, no, este no ¿Eh? El que hay que mirar Aquí mira este Está más cerca del 3 Que del 4 ¿Vale? Pero si lo redondearás Pero si lo redondearás Te fijas en este Es 4 No, no, es 3 Siempre hay que mirar este ¿Vale? Por eso lo he puesto ¿Hago otro o está claro? ¿Está claro? Susana ¿Está claro? No, del tema 1 Del tema 1 Del que no haya hecho De todos libros en un día Así lo habrá hecho ¿Qué? ¿Logeno de la dimensión Presenta más inercia Eso no lo es, ¿no? Bueno, depende de la densidad Pero normalmente sí Cuanto más grande Más inercia tiene ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que repasar La suma y la recta? No, ¿no? ¿La multiplicación? La edición ¿Sabéis dividir con decimales? Yo la voy a repasar Vamos, no os preocupéis Que tengo dos alumnos Que se están preparando Para oposiciones a policía No, a guardia civil Y al ejército ¿Vale? Tienen treinta y pocos Y veintipocos años Y no saben dividir No, no es bueno O sea Como Roland ha aprendido Cuando estaba en el colegio Lo están aprendiendo ahora ¿Vale? ¿Qué preferís? ¿Aprenderlo ahora O aprenderlo cuando tengáis Cuando tengáis treinta años? ¿Cuál es el problema? El problema es que están haciendo Están en trabajos que son muy tristes Cobran muy poco Y quieren mejorar ¿Cuál es la única forma de mejorar? Estudiar ¿Cómo no lo han hecho Cuando tenían Vuestra edad? Lo están haciendo ahora ¿Qué pasa? Que ahora es más complicado Tienes que trabajar Tienes que hacer otras cosas Pero vamos Que no queréis estudiar Ya Ya os daréis cuenta Pero luego no vengáis A decirme nada a mí Yo lo digo Para que no me pueda decir nadie No, es que no me lo dijiste No, lo estoy diciendo Y me dicen No, es que a los niños No hay que decirle esas cosas Que le mete presión Digo No, perdona Que los niños Tienen que ser felices Vivir en un mundo de ilusión Vosotros Ser felices Porque sois jóvenes Vivir en un mundo de ilusión No, no, no El mundo es el que Hay que explicarle a la gente Como es el mundo Que nadie te regala nada Que te tienes que ganar las cosas Etcétera Eso no lo dicen en el instituto Os ponen una burbujita Así Y os dicen Ah, todo es muy bonito Vamos a hacer teatro O vamos a hacer Poesía O vamos a hacer Música O vamos a hacer Muy bien Pero explícale también lo otro ¿Vale? Explícale también Que la vida es como es Que no es fácil Y que hay que esforzarse ¿Os la he explicado alguna vez? No, que os tenéis que buscar un trabajo Y eso En el instituto ¿Quién os lo ha dicho? ¿Nadie? O si, no A lo mejor le han dicho Menos más Uno Es que Es un poco, ¿no? Como si estuviera en una burbuja allí Que, bueno Que ya saldrán al mundo No, no Hay que explicarle lo que es el mundo Desde el principio Hay que trabajar Y hay que Gana dinero Y que paga facturas ¿Vale? No es todo Oh, que bonito Vamos a Hacer un teatro Vamos a actuar Vamos a Oh, que guay No sabes dividir Pero no pasa nada Yo te paso de curso No No, porque luego llega a los 30 No sabes dividir Tienes que aprender a dividir Pero yo no me acuerdo A ver si me acuerdo yo ¿Cómo era dividir? Con decimales A ver A ver si me acuerdo Aquí pillo dos Y ahora cuando llegaba aquí A coger este, ¿no? Le ponía la coma Yo es que no me acuerdo muy bien ¿Vale? Sí Vamos ya Vamos a ir domingo A esa tenis No, pues Luis Es como Me estás corrigiendo, tío ¿Estás corrigiendo un ingeniero, tío? De verdad, tío ¿Dónde? ¿Qué es lo que está mal, Joaquín? No, no Es que no estoy escuchando A ver lo que dice No, Dido No, no, Dido Es que yo lo sé Yo no me acuerdo A mí me han enseñado Que pone Y cuando pongo una coma Pero pone también cero en el En el divisor En el divisor En el Ah, ya sé ¿A qué se refiere? Cero en el lado ¿Eso? Sí Pero esto aquí no vale, ¿no? Esto aquí no... No, es cuando La coma también Ah, vale A eso vamos ahora No está colgado Está diciendo algo Con todo sentido del mundo ¿Vale? Hay que escuchar a la gente No pasa nada A ver si es esto, Joaquín Ayúdame Eso es ¿Y ahí qué hacían? Hace la cuenta normal Y ahora hasta llegaba Y cuando llegué al 5 Si no Si no se sabe De la cuenta Una coma Y con el cero Cero al cociente Y bajo las cifras siguientes ¿Aquí qué hago? Vamos a ver Lo que no puedo tener decimales Aquí Aquí sí puedo Pero aquí no puedo ¿Qué hago para no tener decimales aquí? ¿Cómo? Lo multiplico por 10 Corro las dos Como para la derecha Da igual ¿Vale? Chiquilla que luego nos va a cobrar Y a esto se puede dividir ¿A cuánto cabe? A 5 Sí, a 5 Truco para hacer esa división Como sea cuánto cabe Pero Haced lo vuestro Y yo Yo sé que soy guapo Que es más agradable Mirarme a mí Pero ¿De qué reír? Yo para multiplicar esto Uso este trucado 5 por 40 Y 5 por 6 230 ¿Vale? Hasta 235 Van 5 Otra base Otra base ¿Borro? 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 No hay cosas más difíciles aquí No ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Vale? ¿Aceptamos barco o no? ¿Tú qué haces que no está escribiendo? No, no, no Tú tienes que hacerlo a la vez que yo Cero Ay, ay, mira Joaquín, mira Aquí bajo el 4 Pero el 4 no cabe con el 17 ¿Qué hago? Cero el cociente A mí me decían Cero el cociente Y bajo la cifra siguiente Pero como la cifra siguiente Tiene una coma Venga 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 ¿QuéầyADo? ¿Qué hago ahí?